Chicos, en el día de hoy os voy a enseñar a desbloquear todos los skins secretos de Navidad en Piggy Si queréis que la actualización de Navidad salga ya por fin y el nuevo capítulo También tenéis que reventar el botón de me gusta y que superan los 25.000 likes Si no queréis que una Piggy navideña salvaje vaya por ti esta noche y te congele los pies ¡Vamos! Pronto debería llegar la actualización de Navidad en Piggy ¿Cuándo? Esa es muy buena pregunta Mientras tanto simplemente nos queda descubrir todas las propuestas que tenemos de Navidad Así que hoy os voy a contar Pero antes de nada os voy a dejar con este clip de una propuesta navideña de Piggy que me ha gustado un montón ¡Oh, señor Papá Noel! Por favor, ¿me puedes ayudar a traer a Cici por Navidad de vuelta? Lo siento, querido joven, afortunadamente no puedo hacer eso Es cosa de Minitune ¡Muy buenas Rubichuelos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de los chicos Nos encontramos de nuevo en Piggy, chicos Bueno, en uno de los dos o tres servidores de RP que aún sobreviven en Roblox Y en el día de hoy, chicos, vamos a descubrir todas las propuestas que hay en estos diferentes juegos Sobre la actualización de Navidad de Piggy A la pregunta de cuándo va a llegar la actualización de Navidad Porque en principio esa actualización sí que existe y vendrá próximamente Pues la verdad, no lo sé, no tengo ni idea Minitune no ha querido decir una fecha exacta No sé si será este fin de semana, el que viene, el día 23 de diciembre, no tengo ni idea Pero si queréis que haya actualización de Navidad O queréis que haya capítulo ya por fin de Piggy Pues tenéis que reventar el botón de me gusta Ponerme en comentarios ¿Qué cosas os gustaría que hubiera la actualización de Navidad en plan nuevos mapas, nueva decoración? Por ejemplo, la decoración de Halloween del capítulo 1 del Book 2 aún continúa Realmente eso sería como si la decoración que pusieran de Navidad las pusieran, yo qué sé Hasta Abril o yo qué sé Bueno, vamos a mirar este servidor porque fijaos que está todo navideño Y vamos a ver si tenemos alguna skin navideña por aquí Fijaos que por aquí tenemos en The Halloween ¡Ay! Por aquí tenemos a una Puni de las nieves, tío ¡Mirad qué bonita! Es la Puni Frozen realmente No, a ver, tiene como dos botones, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Vale, esto es simplemente el disparo y este ¿What? Ah, vale, digo, ¿qué le pasa a la cabeza? Vale, que le cambia en versión infectada o no infectada Vale, oye, me gusta un montón este skin de Navidad de Bunny, ¿eh? Lo que pasa que ya todos sabemos lo que ha pasado con Bunny En fin, vale, vamos a ver si me puedo transformar en George y lo podemos ver Vale, pues no A ver, ahora sí podemos transformarnos en el George de... ¡Tío! ¡Y mi sombrero! ¡Tío! ¡No tengo gorrito! ¿Por qué tiene gorrito este? ¡Hala, tío! ¡Qué feo, ¿no? A ver, ¿y esto? Vale, esto básicamente es el George infectado ¡Pero, tío! ¿Y el sombrero qué? ¡Vaya una F más grande! ¡F, chavales! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Es una monjas de Navidad! ¡Es una monjas de Navidad! ¡Ay! Y este... Esto no se puede transformar en este, ¿verdad? ¡No, no podemos! ¡Y dónde consigo este monjas de Navidad! ¡Lo quiero! Estaba intentando tocar la estrella del árbol de Navidad A ver si me dan algún emblema Pero no hay ningún emblema Vale, vamos a ver en la zona de los emblemas A ver si tenemos alguna cosa de Navidad Porque, hombre, dos skins Vaya una F, ¿no? ¡Mira, tío! ¡Tenemos este de monjas! ¿Dónde será este? Si al menos supiera cuál es cada uno de estos mapas Pero es que, madre mía Está en coreano, brother No sé a dónde ir Vale, chavales, ya sé dónde, ya sé dónde Vale, vale, vamos a ver si lo conseguimos Porque, claro, también hay que encontrar el mapa Esto está un poco complicado Está realmente en el mapa de la casa Por lo tanto, me imagino Que sea en el primero ¿Este será la casa? ¿O ese será la casa? No tengo ni idea A ver si... ¡Vale! ¡Ok, ok! ¡No! ¿Qué acaba de pasar, brother? A ver, por favor Robby Tira para allá ¡No! ¿Pero por qué pasa eso? ¿Hacia dónde me tengo que mover para no teletransportarme? Vale, por aquí parece que no me teletransporto Vale El emblema, chicos Por si queréis encontrarlo Es este regalito de Navidad que está aquí Ahí está Y tenemos el Christmas no sé cuántos Vamos a ver si ahora me puedo teletransportar directamente En vez de suicidarme A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, perfecto Y en principio este lo tengo ya ¡Ahí estamos! ¡Olé! ¡En las monjas de Navidad! En Piggy Que no tiene además un Jumpscare ¡Vaya tela! Vamos a echar un vistazo a otro servidor coreano Que de hecho pone aquí que hay una actualización de Navidad A ver qué skins nos propone Vosotros en comentarios ¿Qué skins os gustaría ver o qué cambios En la actualización de Navidad de Piggy? ¿Vale? La oficial que debería salir Pues en breves ya Vale Estamos en ese vídeo que hemos estado varias veces en él No sé si habrán ¡A ver, a ver! ¡Está Santa aquí! Vale, está Santa Piggy por acá Está el Snowman Piggy por acá Hay alguno más Vale, vamos a intentar desbloquearlos ¿Vale, chicos? Así también vosotros podéis jugar con estas skins Vale, en principio es bastante sencillo conseguirla La verdad que no me lo esperaba tan fácil Tenemos que irnos a Outpost Que estaría por aquí Y aquí creo que es detrás de este coche Tenemos aquí el gorrito de Navidad Lo han puesto súper fácil, tío Ahí tenemos uno Vamos a ver cómo es Vale, tendríamos este ya disponible Cuidado ahí, compañero Vale, nos transformamos Y tiene el saco este de dibujos animados Que a mí me gusta un montón Tío, pero no tiene Jumpscare Vaya F más grande, ¿no? Este personaje realmente no es tan molongo Me acaban de dar un emblema Del símbolo de interrogación Símbolo de interrogación Símbolo de interrogación Que me imagino que sea Del skin que está por aquí ¿Será este, verdad? A ver Sí, vale Pues skin de gratis, chavales Vale, y el Snowman Piggy Es decir, la Piggy, hombre de... O sea, muñeco de nieve Es un poquito más complicado de encontrar Sería en el mapa del hospital Vamos a tirar por aquí Por aquí, por arriba Este skin sí que me mola, tío Un skin de... De muñeco de nieve Molaría un montón en Piggy, ¿verdad? Vale, y tenemos que irnos hasta el laboratorio Que creo que el laboratorio es este Y por aquí, por algún sitio Hay un muñeco de nieve A ver si lo encuentro ¡Ah, mira! Este men, aquí está Este men lo estaba buscando, compañero Vale, aquí está Fijaos, hay un muñeco de nieve Aquí tirado en el suelo De hecho, no puedo pisarlo Por alguna razón Y lo tendríamos Así que nos reseteamos Y vamos a ver cómo está Vale, venimos por aquí Por aquí, por aquí Este sí que mola, tío Este sí que mola Vale, entramos Ahí está ¡Ole! Me mola, me mola ¡Mira cómo mola, tío! Me da dos saltitos ¡Qué bonito que es! ¡Ja, ja, ja! Vale, tampoco tiene jumpscare Pero, tío Este skin me molaría un montón En Piggy En comentarios De los que hemos visto hasta ahora ¿Cuál os gusta más? Llevamos tres, ¿no? La Piggy de Navidad El muñeco de nieve La Bunny de Navidad Y hay otro más Que ahora no me estoy acordando ¡Ah! Y el George de Navidad Vamos a ir ahora A otro de los servidores Que todavía se mantienen con vida Porque han agregado Un emblema Que se llama Hombre de nieve también Sería este servidor, chicos Sería este juego Por si queréis vosotros También probar estos skins Y además Creo que en este juego Han agregado El nuevo skin Del señor P Que todavía No habíamos comentado En el canal Porque cuando lo sacaron Yo estaba de vacaciones Y quiero que me pongáis En comentarios, chavales ¿Qué opináis De este nuevo skin? Es oficial, ¿vale, chicos? Este skin Es el nuevo skin Del señor P No es una idea De skin, ¿vale? Importante Este skin Es 100% oficial Y quiero que me pongáis En comentarios ¿Qué opináis? O sea O sea, bueno Me imagino A ver, quiero pensar Que el jumpscare No sea real Que este sí que no sea Oficial Que sea inventado Pero el skin Es real Me parece Una absoluta Basurilla Increíble ¿Qué pensáis, chavales? Vale, vamos a irnos A la zona De los emblemas Porque de hecho Estamos viendo Por ahí el skin Del muñeco de nieve Y me imagino Que sea el último De todos, ¿verdad? Aquí estaría Apenas se ve nada Y vamos a ver Si lo encontramos En algún sitio Lo malo de este servidor Es que hay que darse Unas vueltas Unos piguis enormes Colegas Vamos a intentar Encontrar Ese emblema Vamos a intentar Que se regenere Las motos Y los coches Por acá Vale, montate Por favor Montate Funciona Ahí está Perfecto Vale, y creo que Tenemos que irnos Hasta la casa De Piggy Que creo que está Por aquí Por el fondo Creo que más o menos Por aquí Ah, de hecho está aquí Mirad, ahí está Porque supuestamente Han agregado ahí Cosas de navidad Voy a esperar A que se haga de día Para que se vea un poco Porque está muy oscuro Vale, ya se está haciendo de día Chicos Voy a echar un vistazo Por aquí Realmente no sé Dónde está Así que vamos a Echar un vistazo Aquí Mirad Qué bonito Tío Pero si es una Penny navideña ¿No? Mirad Que tiene un traje De navidad De santa Muy chulo Y el emblema Estará por aquí Por algún sitio ¿No? A ver Eh, ve por aquí Ahí está Fijaos Justo está aquí Es esto No, si Snowman Por favor Trae el Snowman A la vida Penny Ala Qué bueno Oye Algo así En la actualización Estaría muy guay Con alguna sala Con árboles de navidad O con algún skin De Penny Tipo esto Realmente que estaría Muy chulo Aquí sí que vamos a reiniciarlo Porque no hay manera De volver al inicio Y vamos a ponernos El nuevo skin De navidad De Piggy Por cierto Si conocéis algún otro skin De navidad de Piggy Que yo no esté trayendo En este vídeo Me lo podéis poner abajo En comentarios ¿Vale? Y por cierto Si habéis llegado a esta parte Del vídeo Sin haber dado me gusta No sé a qué estáis esperando Hermano Like a tope Ya lo sabéis Para más videitos de Piggy Para más capítulos Para más secretos No olvidéis ese me gusta Y ya que estamos Recordad que si compráis Robux O compráis el Roblox Premium No olvidéis apoyar el canal Que no os cuesta absolutamente nada Con el Roblox Starcode Robi23 Aquí está escrito Para que no os confundáis Y allí estará apareciendo Cómo se hace Además Cómo está llegando navidad Si pedís Robux por navidad No olvidéis decir en vuestras cartas Que utilicen el código del canal ¿Vale? Robi23 Mil millones de gracias Y dicho esto Ya está Ya está Me pongo el traje de Christmas Skin Que sería el traje de Snowman Ahí está Perfecto Y además da Bastante Eh ¿What? ¿Qué acaba de pasar hermano? Vale Ahora no he muerto Vale Vale Aquí lo tenemos Vale Chavales realmente es una Es una Piggy Que le han puesto Todo en plan Como textura de Textura de nieve Le han puesto La nariz Esta super chula Oye Está realmente muy guay A ver Este momento ¿Qué dices? Ahora me encanta Tío Que lanza Lanza las bolas de nieve Colega Está super guay Este skin Creo que es el mejor Que hemos visto En el día de hoy ¿No? ¿Qué pensáis chavales? En comentarios ¿Vale? Mira tío En moto Que va el hombre de nieve Este La Piggy Hombre de nieve Recuerda Que si no le das Me gusta La Piggy Hombre de nieve Motorista Te lanzará Una bola de nieve A la cara Y estará super fría Que te congene A la cara Vamos Bueno chicos Yo creo que Lo voy a dejar aquí Porque no he encontrado Más servidores En el que tengan Cosas de navidad En Piggy Me podéis poner abajo En comentarios ¿Qué opináis Sobre esta futura actualización Que me imagino Que llegue Dentro de muy poquito Vuestras sugerencias De skins Para navidad También recuerda De dejar un me gusta Si todavía no lo has hecho Suscríbete Si has llegado nuevo Para no perderte Ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos En los siguientes vídeos Chicos Adiós